hola hola qué tal mi gente bienvenidos bienvenidos esperando que se encuentren bien en este día me encuentro hoy en la tienda Walgreens voy a compartirle una oferta que haré el día de hoy esperando que les guste y dándoles algunas ideas de compra para la tienda Walgreens bueno vamos a empezar con esta promoción esta promoción ya ha estado por varias semanas y es la promoción de gasta 20 y recibe una recompensa registrada de 5 dólares entonces hay varios productos participantes para esta promoción están los productos 3 m esta semana los tienen a 2 por 10 o 2 por 12 también entran en esta misma compra de los productos head and shoulder esta semana los tiene compra uno llévate el segundo a mitad de precio tamaño pequeño con 7 con 79 el tamaño más gravecito 8 con 79 tenemos cupón digital de 3 dólares en la compra de 2 recuerda la promoción de esta semana dice compra uno y llévate el segundo a mitad de precio yo voy a llevar estos dos de tamaño más pequeño voy a pagar 7 con 79 por 1 por el otro mitad de precio a mi compra le voy a adicionar dos productos 3 m voy a incluir los que están a 2 por 10 es el tamaño más pequeño recuerda tenemos cupón digital de 5 dólares en la compra de 2 estos cuatro productos me da la cantidad de alrededor de 22 dólares y así se hace mi compra de gasta 20 y recibe tus 5 dólares en los que te promete la tienda ahora si quisieras otra forma de compra sería en los productos garnier si te interesan estos pudieras agarrarlos con los que dan shoulder alcanzar a 20 para estos tenemos cupón digital de 3 dólares en la compra de 2 para los garnier y recuerda que para el general shoulder también cupón de 3 dólares en la compra de 2 si quisieras irte por los rasuradores también entran en la misma promoción los rasuradores gilet están en la misma promoción encontrarás unos de 11 dólares que sería como este para este tenemos un cupón digital de 4 dólares entonces tú decides cómo combinar tu compra y también encontrarás estos productos crees también entran en la misma promoción y para esto tienes cupón digital de 3 dólares entonces hay varios productos que participan tú decides cómo hacer la compra para tu hogar ahora voy a hacer otra compra que serían los productos juguis esta es otra promoción esta dice gasta 30 y recibe 10 dólares en recompensa registrada gasta 30 voy a llevar tres paquetitos de estos esta semana los tienen a 2 por 21 y yo lo que haré al alcanzar a 30 para completar mi compra y recibir la recompensa registrada para el producto juguis tenemos un cupón de 2 dólar para este también los pull ups cabe mencionar que para este paquete de pull ups hay un reembolso buenísimo en la aplicación de y vota un reembolso de 5 dólares entonces tenemos cupón digital de la tienda walgreens más el reembolso entonces llevaré un paquete de pull ups y también llevaré dos paquetes de juguis ahí sea completa mi compra pasará alrededor de 31 dólares entonces yo pagaré alrededor de 27 voy a recibir mi recompensa registrada si tienes un per se gasta 40 puedes combinarlo con esta promoción y recibir más dinero para tu bolsillo yo tengo un per se gasta 40 y recibe 9 dólares en cash report también a completar en mi compra de gasta 60 y recibe 15 dólares que ese es un cupón digital que tengo es vamos a ver qué pasa con los dos al final del vídeo te dejo saber cada una de mis compras y cómo me fue y qué cupones se aplicaron que pones no te dejo saber al final del vídeo tal mi gente cómo se encuentran el día de hoy quien ya fue a la tienda walgreens esta vez me fui a traer unos especiales a la tienda walgreens unos especiales que prometen quedar bien si te interesan estos productos te los enseño cómo me salió mi compra te doy algunas ideas de cómo esto te puede salir casi gratis cómo te puede salir casi gratis debido a que ya no tenemos muchos cupones la tienda walgreens no tiene muchas especiales ha combinado muchas compras a gas gasta 20 y te dan una cash reward de 5 dólares que sería como esta y vale mencionar que muchos de los productos están participando entonces debido a eso tenemos que ingeniarnos las cómo hacer nuestras compras y ganar o que nos salgan gratis o tener una ganancia o algo por el estilo o que nos salgan súper súper barata yo combiné aquí varias promociones lo bueno es que yo tenía un pers de gasta 40 y te van a dar 9 dólares en cash reward gasta 40 y te dan 9 dólares en cash reward ese yo lo tenía entonces la tienda te promete que si gastas esa específica cantidad te van a devolver cash reward ok ahora yo lo tenía esa versión en papel pero también tenía el de pers de gasta 60 gasta 60 y te devuelven a tu a tu cuenta 15 dólares en cash reward 15 dólares a tu cuenta entonces yo quería ver si me estaba funcionando porque hace mucho tiempo no estoy viendo mucho a walgreens y quería ver cómo está funcionando bueno me salió muy bonita esta compra hice varias promociones 1 2 3 4 promociones y te la cuento la promoción de los productos 3 m de los productos personales los productos 3 m y head and shoulder esos entran en una promoción de gasta 20 y recibe 5 dólares en cash reward que ya se los mostré le van a recibir algo como este es un cupón para la tienda un cupón de 5 dólares para estos productos entonces ahí está gasta 20 y recibe 5 yo me decidí traer los que dan shoulder están a dos están a comprar uno y el segundo a mitad de precio y decidí traer los 3 m tú decides cómo hacer tu compra en este caso mi compra me saldría a 21 con 68 tenía cupón digital de 5 para los 3 m cupón digital de 3 dólares en la compra de 2 para los head and shoulder esta compra sería un total 21 con 68 se aplican los dos cupones ya mencionados quedándote a pagar 13 con 68 y tú recibes este cuponcito que ya les mostré ok entonces esta compra ya te sale bonita y ya te sale bonita pero como ya les mencioné yo quería agarrar más beneficios de esta compra ahora también quería hacer la de los juguis esos que ven ahí estos entran una promoción de gasta 30 y recibes una recompensa registrada de 10 dólares gasta 30 recibe una recompensa registrada de 10 dólares tenemos cupón digital de 2 dólares tenemos cupón digital de 2 dólares para este también entonces los tiene la tienda en esta semana los tiene a 2 por 21 el tercero 10 50 total 31 con 50 yo tenía los cupones ya mencionados cupones digitales cabe mencionar que en esta no usé cupones de papel y entonces quedándote a pagar 27 con 50 27 con 50 y tú vas a recibir la recompensa registrada de 10 dólares ahora cabe mencionar que la aplicación de y vota te está dando 5 dólares de de este producto del pull ups te está dando 5 dólares de reembolso en esa en ese específico producto entonces ahí subimos nuestro recibo a la aplicación y vota ya esta cuenta te va quedando después del reembolso después de la recompensa por 12 dólar con 50 por tres paquetes de pañales ahí se me hace que está súper bien no he checado la aplicación fresh a ver qué promociones nos tiene no la he checado pero puede que ahí te den más puntos ahora yo recuerda que yo tenía el pers de gasta 40 y te van a dar 9 dólares en cash reward entonces yo ahí ya estoy recibiendo 9 dólares porque estoy gastando más de 40 con esta promoción y con esa cabe mencionar que cuando tienes pers cuando tienes pers tienes que pagarlo en efectivo no puedes rolar tus puntos porque entonces te afecta el recibir tus cash reward ahora pues yo la quería mejorar ya me faltaba poco ya me faltaba poco para alcanzar 60 y yo tenía el pers de gasta 60 y te van a dar 15 dólares entonces que decidí hacer papel higiénico y toallas para mano nunca están de más ahí está toallas para mano un paquete de la scott está a 3 dólares con 75 está a 5 dólares pero con el cupón de la tienda wellgrins es un dólar con 25 que te van a descontar está saliendo a 3 con 75 ese es de las toallas scott toallas para mano y de igual manera el papel higiénico scott 5 dólares y con el cupón de la tienda de un dólar con 25 quedando a 3 con 75 buenísimo el ahorro ahora si no has gastado el cupón de un dólar para scott cupón digital de un dólar eso te va a ahorrar mucho más dinero yo en este caso yo ya lo había usado en otra compra que hice días pasados entonces ahí ya ya lo sé ya no lo pude usar si tú tienes cupón de papel para esos productos adicional y te va a salir mucho mucho mejor cabe mencionar que yo aquí en esta área estamos sufriendo de cupones y sé que por ahí hay cupones que salieron pero en esta área no nos han llegado bueno y ya como no tenemos cupones entonces tenemos que ingeniarnos para que esto no salga más que bien entonces yo hice esta compra todo junto los paquetes la promoción de juguis la promo la promoción de los productos 13 me congedan shoulder y adicioné el papel higiénico scott y las toallas para mano porque se me hace que están a buen precio y son productos que en mi hogar se necesitan entonces yo hice toda esa compra un total antes de cupones 60 con 68 60 con 68 ok ahí ya estoy calificando para mis 1 2 3 4 promociones ok le voy a decir promociones entonces se aplica a esta compra cupón digital de los head and shoulder se aplica cupón digital de los a 13 me se aplica cupón digital de los productos juguis y del producto pulo también se aplica para el producto scott sólo tenía el cupón de la tienda que baja a esa cantidad 3 con 75 y bueno eso es lo único que tenía tú puedes mejorar ya lo dije tú puedes mejorar esta compra si tienes un extra cupón para juguis y si tienes otro cupón para los productos scott si no va a quedarte igual que a mí entonces 60 con 68 bajo mi cantidad a pagar 48 con 68 con esos cupones que tenía 48 con 68 esto pagaré yo pagaré esta cantidad un poquito alto si un poquito alto pero voy a recibir a cambio voy a recibir 5 un cupón de 5 dólares como este por la promoción de head and shoulder y pantene perdón head and shoulder y 3 m un cupón como este por gastar 20 voy a recibir mi recompensa registrada de 10 dólares que ya la usé recompensa registrada de 10 dólares por la promoción de juguis me la imprimió sin ningún problema voy a recibir a de ahí sería de la tienda y luego recibo también 15 dólares por gastar 60 y recibo 9 dólares por gastar 40 entonces todos esos todos esos cupones todos estos recompensas y todos estos puntos esto me da un total más aparte yo subo mi recibo a la aplicación de bota donde van a dar 5 dólares por este y por cuál otro voy a hacer petición creo que nada más después de esos reembolsos después de esas recompensas y cash reward y puntos esta compra me sale sólo por alrededor de 3 dólares esta compra me sale todo por alrededor de 3 dólares porque estoy recibiendo 23 10 33 más 5 de estos serían 38 más los 5 de la aplicación y bota son 43 dólares alrededor de 4 5 dólares por esta compra a mí se me hace que está súper bien estás invirtiendo cosas que realmente necesitas estás invirtiendo pero a la misma vez estás recibiendo por productos básicos hay que ponernos buzos caperuzos porque la economía está fuerte nos está dando duro entonces hay que ver las maneras de ahorro qué beneficios podemos tener de las tiendas ya que nos los están ofreciendo pues entonces ver comprar hacer compras inteligentes eso digo yo compras inteligentes a mí me encantó esta compra aunque no tenía muchos cupones sólo aproveché los beneficios que nos da la tienda y luego de ahí pues ya como tenía la recompensa registrada quise traerme estos productos los productos trae entran tai down y entra en una promoción los tamaño pequeño están a 5 con 49 compras 4 y recibe una recompensa registrada de 5 dólares puedes bajar a cupones en la página de cupos hay cupón digital cupón de un dólar perdón para imprimir cupón de un dólar para imprimir cupón de un dólar para el té líquido y para el down y también este se me olvidó bajarlo pero son para cuatro productos recibe una recompensa registrada de 5 dólares entonces eso es lo que a mí me salió yo quería compartirla con ustedes porque a mí se me hace una bonita bonita compra con productos básicos y les doy a ustedes unas ideas de cómo hacer estas compras cómo revolver sus sus compras cómo combinarlas para que se ahorren al máximo y bueno como digo tienes que gastar en esta comprita pero vas a recibir a cambio vas a recibir muchos cash reward y los puedes usar para productos que tú realmente necesitas en tu hogar esperando que te guste esperando acá a cambio me regales un like me despido que tengas bonita tarde buena suerte en tus compras nos vemos hasta el siguiente vídeo bye bye bye